Bien, hoy es día de encuestas, han aparecido varias y algunas muy significativas. Quiero hablar de todo ello con don Frank Carrillo, que es analista político. Muy buenas tardes, Frank, gracias por atendernos. Verás, lo que más me sorprende de la sociología a medio camino de las elecciones del 28 de mayo es que hay quien aprecia ya, ahora lo vamos a ver en un grafismo que lo ilustra, a la hora de valorar todos los consultados que dicen que van a volver a votar al partido que votaron, pues en el caso del Partido Popular 82,9%, en el caso de Vox 78,5% y ahora viene mi sorpresa. Según los sociómetros hay 767.000 votos que dejarían el PSOE para votar al Partido Popular. ¿Qué te parece? ¿Te lo crees? Bueno, es creíble teniendo en cuenta cuál está siendo la reacción y la política estratégica del Partido Popular. El Partido Popular entiende que dirigiéndose hacia el centro, que es algo común en la mayoría de los partidos, es decir, tres cuartas partes del mandato no computan, porque lo importante es que al final un partido viene al centro como si eso fuera el remedio de Fiera Brás, ¿verdad? Y ahí estén todos los partidos y se encuentren ahí. Cuando uno escucha a Feijóo en su mensaje, su estrategia, determinados fichajes a la hora de comunicar y de explicar el argumentario del Partido Popular, entienden en Génova que tienen mucho más que ganar en el votante socialista moderado, antisanchista o, digamos, al que Sánchez no le causa demasiada simpatía, que en el votante tradicional que se pueda ir a lo mejor a Vox. Es decir, están más cerca del millón de votos de ese trasvase PSOE en Partido Popular que de los 300.000, 400.000 que podría perder el Partido Popular porque se hayan ido a Vox. Y ahí está el combate, ahí está la estrategia y ahí está el relato. ¿Será suficiente para Feijóo, para ganar con una holgada suficiencia o mayoría que le permita liderar en solitario el gobierno? Pues me parece que no va a ser suficiente. Ahí vendrían ya los pactos pre-gobierno y pos-gobierno. Hay dos encuestas que quiero valorar contigo. Una la publica El Mundo y otra El País y la SER. En la del Mundo, pues 133 escaños para el Partido Popular y 94 para los socialistas. La verdad es que con 133 escaños más un hipotético apoyo de Vox sí que alcanzarían la mayoría absoluta. En la otra encuesta, en la del país, pues los resultados son menos propicios para el PP. Aún así le dan 121 escaños frente a 106 el Partido Socialista. Según la encuesta del país y la cadena SER, la suma de PP y Vox no daría suficiente como para la mayoría absoluta. ¿Tú cómo ves estas dos encuestas? Bueno, lo que manejamos a día de hoy es más aproximado lo que la encuesta que refleja el mundo. Es decir, el Partido Popular está más cerca de la horquilla de 130 a 140 que de 120 a 130, que es lo que le da el país y la cadena SER. Yo creo que en el Partido Popular aspiran a que, si consiguen un resultado que se aproxime a los 150 escaños o incluso lo superen, tengan la capacidad suficiente de maniobra, como hizo, por ejemplo, Ayuso en Madrid, para proponer el planteamiento de un gobierno en solitario. Todo lo que sea bajar de 140 escaños y no digamos si las previsiones que marcan las encuestas del país se cumplen, necesitará, evidentemente, el apoyo de un gobierno con Vox. Porque no creo que la estrategia de Feijóo pase por presentar a los españoles un acuerdo con un PSOE, sea con Sánchez o sea sin Sánchez. Porque el PSOE post-Sánchez no creemos, y sería muy ingenuo creer, que va a deslegitimar la obra de su antecesor. Es decir, si Feijóo, por un lado, promete o plantea o está diciendo que va a derogar una a una las leyes sectarias y totalitarias que ha creado el sanchismo, que eso puede entenderse como una estrategia política, lo que no se entiende es que quieran tener un pacto con el Partido Socialista de Gobierno o de investidura. Porque lo primero que va a hacer el Partido Socialista es bloquear cualquier derogación de la ley que ha hecho un presidente o un secretario general del Partido Socialista. Es decir, por una cuestión lógica. Así que no tiene más salida el señor Feijóo que aspirar a conseguir 140, 150 escaños o superarlos y entonces explicar la idea de un gobierno en solitario. O si no lo consigue, pactar y acordar de una forma normal y natural con el otro partido que en la horquilla ideológica están sus votantes, que es Vox. De la misma forma que ha hecho Sánchez con Podemos, no se vería raro. Respecto a esos otros partidos que no compiten por la lista más votada, Vox y Unidas Podemos. En el caso de Vox, 50 dice una encuesta, 46 dice la otra. Y en el caso de Unidas Podemos, es verdad que hay un bajón importante, quizás muy relevante el bajón de Podemos. Cuando uno está gobernando se desgasta más y la influencia a la hora de perder apoyo popular, sobre todo cuando estás en el foco de la polémica constantemente, se agranda y eso le pasa a todos los partidos, sobre todo a los partidos que son socios de gobierno pero no gobiernan. Es decir, que están en un gobierno pero no tienen la presidencia. Y eso le ha pasado a todos los partidos, por ejemplo, a ciudadanos en Castilla y León o en Andalucía que han ido de la mano de otra formación política pero que no han llegado a gobernar y, por tanto, no han capitalizado las buenas medidas. Sin embargo, sí capitalizan las polémicas y los desencantos. Es normal. En el caso de Vox, mientras tenga ese 15% de intención de voto, puede presentarse de nuevo como la tercera fuerza política y, por tanto, como una alternativa ya no solo de gobierno sino de futuros pactos de gobierno, mientras siga manteniendo ese porcentaje. Hay más trasvase de votos hoy del Partido Popular a Vox que de Vox de retorno al Partido Popular. Es decir, hay una fidelidad del votante hacia Vox mayor que la que puede tener el Partido Popular o incluso el Partido Socialista donde el trasvase va a ser mucho mayor, teniendo en cuenta también, sabía, que hay que tener en cuenta a los votantes que van a ir directamente al partido mayoritario de todos, que es la abstención. Sobre todo los votantes de un partido como Ciudadanos, que todavía no tienen claro a quién van a votar en caso de que la opción naranja no sea la más viable. A Ciudadanos que estas dos encuestas coinciden en darles un escaño en estos momentos. En fin, Frank Carrillo, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho tus explicaciones y te deseo una feliz tarde. Lo mismo te deseo a ti y a todos los telespectadores y un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo.